¡Suscríbete! Estamos hablando de acumulados de nieve, así que estamos en otoño pero sí con condiciones invernales y es por eso que los avisos y alertas se han emitido para el centro del país, mucha precaución porque no se descarta la posibilidad hasta de tornados, vientos en ráfagas que pudieron sobrepasar hasta las 80 millas por hora, advertencia, tiempo invernal para ustedes sobre las Dakotas, vientos como les comenté en ráfagas, así que todavía 16 millones de residentes desde Dallas, Ustedes en Kansas están bajo el efecto de tiempo severo señores, especialmente cuando salgan a manejar, háganlo con muchísima precaución, de 6 a 10 acumulados de nieve desde el noroeste sobre las montañas en norte del país, ustedes hacia el norte de Illinois en Chicago, inclusive esta tormenta se desplaza hasta ustedes en Upstate, Nueva York, así que así viaja en mal tiempo en todo el noreste del país. Ustedes en la Gran Manzana, en el área triestatal estuvieron pues experimentando condiciones bastante tranquilas, pero ya para este fin de semana todo relativamente cambia, dándole paso a otra tormenta del Pacífico, así que por aquí tenemos un desfile de tormentas. La buena noticia es que toda esta actividad de precipitaciones sí hace falta en el noroeste del país, así que bueno, con mucha precaución, vamos ya para la próxima semana, este es el panorama, seguimos con más tormentas en el noroeste, pero lo que es todo el sureste, el martes, todo el sureste del país con condiciones relativamente estables. Y eso es todo de mi parte, continuamos con más de Primer Impacto. Muchísimas gracias.